Es que me van a matar, que tal hermano, si luego cuando me ven no hacen nada. Si todo el mundo sabe, los conoce, es que os conoce todo el mundo, sabe de que palo vais. Si nada más que os envalentonáis con las payas hermano y las tratáis todo mal, sabes, que lo he visto yo con los ojos hermano. Así que yo no me comparo con mierda de gente tío, no me comparo con mierda de gente. Yo estoy a lo mío haciendo mi música hermano, vosotros por vuestro camino, ya cuando nos veamos, a ver si hacéis algo hermano. Yo no quiero más rollo ni nada, ni quiero hacer espectáculo por Instagram, nada más para que quede claro. Y la gente que está detrás de la música, que no sabe quiénes son estos personajes, que lo sepa. Estuve cuatro días en Motril, o sea en Granada, en vuestra zona. Fui al Albaicín a grabar un video con gente que conocéis, con gente de ahí. Y no viniste, y ninguno me habló, nadie vino a pegarme hermano. Me pegué el día ahí, súper bomba, y estuve cuatro días hermano. No uno, ni dos, ni tres, cuatro días. Tampoco quiero decir nombres de terceras personas, Ajax, pero tú tuviste que pagar un acuerdo judicial, porque te denunciaron por maltratador y tuviste que pagar para que eso no saliera a la luz. Te lo recuerdo. Tampoco quiero decir nombres de terceras personas.